Música ¿Qué tal? Yo soy Costel y hoy toca Serenata, Serenata Costel Style, esta serenata nos la pidieron por vía Facebook, nos la pidió Panquecito Hack, se la pidió a su nombre a Gloria que cumplieron un mes ahora en junio y esta canción con mucho cariño para ti. Síganos viendo las serenatas en Facebook, en Twitter que las estamos leyendo todas y las estamos poniendo en orden. Esta canción se llama Ya no me llores de Shakira y va algo así. No, ya no me llores. No me vayas a hacer llorar a mí. Dame, dame tu mano. Inténtalo, mi niña, quiero verte reír. Abrázame fuerte, ven corriendo a mí. Te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti. Solo vivo y respiro para ti. Estás dormida y yo te abrazo y siento que respiras. Sueño, sueño con tu sonrisa, te beso muy despacio en la mejilla. Necesito verte donde quiera que estés. Déjame que te diga otra vez que te quiero, te quiero. Necesito verte donde quiera que estés. Déjame que te diga otra vez que te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Déjame que te diga otra vez que te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero. Esta es serenata es para ti Gloria Yo les mando un beso de Chirendón, otro lado de Querendón Recuerden que estamos subiendo un video cada semana Esto fue de las serenatas, siguiente semana toca vlog Esto es Costel Star Gracias por ver el video